ok lo prometido es deuda y venimos aquí a maquillar al macho men así es que vamos a ver qué sale no lo voy a hacer la misma o que yo así que dejas es que vayan a ver el vídeo anterior así es que vamos lo primero que voy a poner es un humectante un humectante para la piel aunque dice que no necesita pero siempre es bueno eso es lo que le pasó a mí está muy seca mi cara pero es por eso oh my god no tienes algún miedo chaparro de que es que alguien de tus amigos mire este vídeo así es que lo primero que voy a trabajar son los ojos porque yo sí soy un poquito más social al maquillar y como tiene un párpado no muy grande y yo sí voy a trabajar con tonos medio fuertes porque de eso se trata la vida así es que vamos yo no sé maquillar mucho pero intentaré si voy a ponerlo un poquito fuerte el maquillaje para que se le resalte y lo puedan apreciar ustedes pero a ver qué tal sale ¿cómo te sientes? no, vale jajaja no te dan cosquillas me dan cosquillas las brochas por delitos ¿qué loco? ¿en serio? bueno como yo estoy acostumbrado pues no estoy siempre con cosquillas así es que ahí vamos muéstrate muéstrate a la cámara a la cámara ¿Así va? ¿Me doy igual? No, cuando tienes el ojo cerrado, cierra los dos Cierra los dos ¿Y cómo voy a ver si tengo el ojo cerrado? Sí, yo me quiero ver Ok Falla, falla Yo sí lo voy a resaltar Para que se vea, que se vea que se maquilló el hombre El hombre de la casa Soy macho Soy macho Como el bate ese, ¿no? Ok, me voy a meter Un color cafecito aquí Un color cafecito Del otro lado lo mismo Estoy sudando, estoy sudando, comprendan Apenas si yo me oficé maquillar Ok, y ahora vamos a Yo casi siempre uso la misma noche Así es que, yo mala limpia Ya, ya si quiero definir algo más Pues ya Oh, me va a quedar terrísimo, manita Solo que me falta un poquito más Solo que me falta un poquito más Con este maquillaje yo sí saldría Pero con este que me piso No Y eso soy loca, pero no No Aquí me falta un poquito más Porque Ok, ya que está así Lo vamos a difuminar un poco Porque este es el resultado Cierra los dos Manténlo cerrado Y este es lo que vamos Espero que lo lleguen a apreciar Y ahora sí Bueno, el maquillaje va bien ¿Qué dije? A ver si lo lleven a apreciar O sea, ambos Porque esto es Es algo que nunca Nunca había aceptado Yo pienso que ahí está bien Ahora Esto, ya los abro, no los abro Lo que quieras Ábrelos No los abras Ya terminé con el ojo Pero no, con todo Pero sí voy a limpiar un poquito Porque se me pasó Estoy intentando hacerlo rápido Para que no se me desespere el hombre Porque si no Hasta el sol primero tienes ¡Oh my god! Ya me puso un tiempo ¿Dónde está? ¿Dónde está el delineador? ¿Dónde está el delineador? No sé Ok No, yo no sé ese rayo pero El delineado Pero voy a intentar Ese el delineador Y no lo paso hasta que te diga eh No sé si le voy a poner pestañas Pero creo que no Porque le va a ser un poquito más difícil de quitársela Es que te da desespero No lo hagas Ahí quédate Porque se te da desespero Y las piernas van a soñar ¿no? Si No... El reto es que nos vamos a ir así al gimnasio Imagínate Ese reto Que así andan atrás de ti los lápitos Sí, pero si puedo usar más Pero si lo que dan después Papi ¿Los ojos? ¿Qué? ¿Lientes? 2 que 32 que traes a ver si quieres pensar y los ojos si no te voy a mantener así vamos a ponerle maquillaje pero ya no tiene mucho pero si lo quiero cubrir mucho no es necesario ponerle el corrector de sus ojos porque tiene la piel pero yo si le pongo aquí al cuello y a los oídos algo que se le olvidó al ni eso que antes me decía tienes que ponerte en los oídos y en el cuello pero solo que andamos un poquito requemado por el que hemos andado caminando no lo puedes dejar bien eso te va a ayudar para que te chivaste la vida si te cosquillas así vamos a terminar vamos a ponerle una pucha más chiquita por aquí me están escoltando ahora te sabes maquillar no yo les dije que no se maquillar pero en mi si pero porque yo voy sintiendo voy viendo que hacer que no hacer solo que es un poquito más difícil tapar la barba mano hay unos hombres que les gusta el maquillaje pues son de otro género son de otro género de los gays y la verdad que este se maquillan bien bonito mejor que una mujer si para el maquillaje para que es oh si para que es para que es el maquillaje para irse mejor no para que es el maquillaje para tapar todas las interfecciones oh si eso si por eso yo nunca uso ok se ve blanco pero ahorita lo vamos a acomodar ahí está pues vamos ahora le vamos a poner un poquito de de robot que no necesita porque tiene la cara de grada pero vamos a poner no sé si estoy usando la correcta qué qué dices que te tienes que portar serio no te estés riendo eso esto es un no 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 estás pintando no estás haciendo nada que opinan chicos chicos y chicas Él siente que no se ha haciendo nada Y se ha haciendo mucho Voy a ponerle un poquito de adobar Y como yo me quedé en el tiempo de antes Ok, me chaballa de rubor aquí No sé, siempre me gusta Ok, vamos a tratar de difundinar Para que no se vea tan exagerado Pero más Ok, ya se le voy a echar un poquito de sacudito Para que más o menos Se minimice Vamos a hacerle la cejita Porque en esta sí No sé hacerlo, pero vamos a hacerla ¡No! Ay, pensé que no estaba grabando Tengo que andar checando Solo le vamos a dar forma Porque no le puedo hacer otra forma La tiene Nada Nada pareja Vamos a que se le remarque Es más difícil, chavos Raquillar a otra persona Ok, ya está esto Vamos a poner un poquito de Este que es un poquito de brillo Lo vamos a poner aquí en el cómulo Un poquito aquí en los labios Y con el dedo Va quedando bien Aunque usted no lo crea Deja pensar que más te hace falta ¿No va a hacer? ¿Eh? ¿Ahí? ¿Eh? No tengo que hacer Y... A ver si no va a cerrar Ok Ok ¿No? ¿No? ¿No lo tiró? ¿No? ¿No lo tiró? Ok ¿Ya? Hay tapajitas Solo que como tiene los labios delgaditos mi esposa Lo echa un poquito más afuera De su boca ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿No? Yo nombré tres colores ¿Tienes colores? Tres colores ¿Dónde está mi labial? Ya se lo perdí Estoy tratando de acomodar los labios de mi esposo Porque ese bebé se me fue la pintura Pero prácticamente ya está Solo que le quiero enchinar los ojos ¿Cómo lo vas a enchinar? Los ojos Las pestañas Pero la verdad me da miedo de pisarlo ¿Qué? No, de pisarse con eso No, no Es yo mío Abre los ojos arriba Arriba Ay, no No, no, no No más tanto para que se me resalten No te lo metes Pero si no se hace el recién, ¿no? No No más tanto para que se me resalten Más o menos Así es que Creo que fue todo Lo que tenemos que hacer ¿Ya? ¿Ya? De su punto de vista ¿Ya? Él dice que yo soy la perdedora Pero A ver Como que Como cual se maquillaría No soy profesional Parezco mimo ¿Me maquillaste o? ¿Me pareces como mimo? A ver, a ver ¡Ey! Se te fue Se te acaba de ir A ver, cierra el ojo Se le acaba de ir un poquito más Bueno, bueno ¿Me maquillaste? A ver, cierra los ojos ¿Juzguen? Se le fue un poquito perarta De que No secó rápido Dice que parece mimo Mimo Ah, mimo Es como mimo Bueno, como quien se maquillaría Ok, como yo Parecemos mimo los dos, ¿no? No, cuando vas a comparir Mira ¿Cierra loco? No, cierra los Cierra los, para que ellos vean ¿Qué opinan? El bigote, por más que se lo quise cubrir Pues, pues, es hombre Pero No, pues cuando vas a comparir El tuyo se ve natural ¿Ya? ¿Estás viendo que soy blanco Y tú me pones más blanco? Pero si se mira así la cámara Mira, yo tengo miedo bien blanquísima No ¿Sí? ¿Cuándo? Mira, mira Mírate en el espejo No, no hace falta Mírate en el espejo No hace falta Los ojos Este es el resultado, chicas Él se está burlando Dice que es un, ¿qué? Mimo ¿Un mimo? Yo digo que salió bien ¿Sí? Si me pinta los labios negros Si me das dos rayas Y ahí está Mimo Mimo Así es que aquí está el resultado del maquillaje Un poquito, poquito pasado de la lanza Pero pues ahí está Y los labios bien mal hechos La verdad, sí Pues es que no se me acomodó No se me acomodó en los labios Por más que quise No puedo, no puedo Pero bueno, ahí está Reto cumplido Reto cumplido Ok, chicas Aquí estamos los dos maquillados Y mi esposo le acaba de salir un lunar Soy guato Quiere claro Soy guato ¿Sabes qué? ¿Opinen? ¿Quién es el ganador? ¿Con esto que me hizo? ¿O yo con esto que le hice? El mimo de Halloween Vámonos Es hora del Halloween Ok, chiquititos Nos estamos mirando Bye 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 Soy hombre Soy hombre Hombre, perro Hombre No sé qué decir Ese es el resultado Ese es el resultado ¿Cómo se llama la película que te dije? No sé Bueno, pero Le buscaré a ver Un cachito Hay manis Hay muchas cosas que te dije Ganado ¿Qué cosa más te la mostra? ¿Qué cosa más chula? Mami No sé qué decir Ok No importa No importa Hasta de mujer Soy bella Ahora sí no dices Soy hombre Ahora sí Soy vieja Soy Soy hermoso Así es que Así es que aquí está el resultado total Me acuerdo que tenía una peluca Con la frente más grande Con la frente más grande Esta mujer es frentona Ay Dios Ok Ahora sí Bye Nos miramos Adiós Sistir